La pucha que yo reo, mi enemigo de llugarla, la esquena se te frunce si tenés que laburarla, le lo rebata yo, vos sos el capitán, vos creés que naciste pa' ser un sultán, te gusta meditarla, panza arriba en la cadrera y oír las campanadas del reloj de balvanera, salí de tu letargo, gánate tu pan, si no, yo te largo, sos muy aragán, aragán. Si encontrás al inventor del laburo, lo pajás, aragán, si seguís en ese tren yo te amuro, cachafás, gran tulón, prototipo de atorrante robusto, gran bacán, despertá, si dormido estás, pedazo de aragán, el día, el día del callorio, dijo el tipo en la sotana, mirá, el coso debe siempre mantener a la fulana, y vos interpretás las cosas al revés, que yo te mantenga, es lo que querés, no viejo, al campo a cacharjiles, que el amor no da pa' tanto, eh, a ver si se me verá, porque yo ya no lo aguanto, si enciende cara rota, pensás continuar, primero de mayo te van a llamar, aragán. Si encontrás al inventor del laburo, lo pajás, aragán, si seguís en ese tren yo te amuro, cachafás, gran tulón, prototipo de atorrante robusto, gran bacán, despertá, si dormido estás, pedazo de aragán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!